Hola que tal a toda la comunidad de Deportes en 30, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Soy Mike Díaz y hoy hay video del Barcelona, ya saben, camisa del Barça, video del Barça El día de hoy se acaba de anunciar el fichaje de Ferran Torres por 55 millones de euros más 10 en variables Vamos a platicar muy brevemente acerca del fichaje, sobre su llegada, cuando va a poder ser presentado Cuando va a poder jugar, entonces comenzamos porque el día de ayer Ferran Torres llegaba a Barcelona Llegaba a entrenar, llegaba a finalizar su recuperación, que no fue finalizada Porque hoy se hicieron los exámenes médicos en la ciudad de Cataluña, en la ciudad deportiva del Barcelona En donde checaron que todavía estaba lesionado del pie derecho Entonces pues bueno, Ferran Torres llega lesionado por así decirlo, pero pues no es novedad Porque ya se veía venir en el Manchester City, habían anunciado pues que se había lesionado Él había estado reposteando en sus redes sociales su recuperación, obviamente también parte de la lesión Entonces Ferran Torres no va a debutar el primero, ni en segundo, ni en el tercero Hay varios motivos del por qué no va a debutar aparte de la lesión El número uno es la lesión, número dos es porque la liga no trabaja hasta el 3 de diciembre ¿Qué quiere decir esto? Que pues bueno, el Barça juega el 2 de diciembre contra el Mallorca Arranca su nuevo 2022, el segundo semestre de esta liga, de 2021-2022 Entonces pues obviamente Ferran no va a poder jugar porque no está inscrito Y no está inscrito porque la liga, pues les comento, abre sus oficinas hasta el 3 de enero Entonces pues no se puede inscribir antes, además de que la masa salarial tampoco da ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, si bien saben, si han visto los videos Las problemáticas del Barcelona es porque tienen pues deudas Tienen muchos contratos con salarios estratosféricos como es el caso de Coutinho Un Titi que pues bueno, cobran 15-20 millones y ni siquiera juegan, ¿no? Entonces pues esa masa salarial no permite inscribir a Ferran Ya a pesar de que el Kun Agüero se retiró por esa cuestión del corazón Esa cuestión respiratoria, se va a poder inscribir a Dani Alves Pero pues bueno, Dani Alves tampoco va a poder jugar el primer partido Por lo mismo de que la liga inscribe a los jugadores hasta el 3 de enero, ¿no? Entonces pues bueno, esas son las dos problemáticas que tiene el Barcelona Para inscribir a Ferran Torres Yo creo que pues bueno, los primeros tres partidos de este 2022 Es el Mallorca, es contra, creo que contra Linares en Copa del Rey Y contra la Alves Entonces pues bueno, esos primeros tres partidos son asequibles No quiero decir que son fáciles Porque pues bueno, tanto el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Real Madrid y el Barcelona Ya pierden partidos en la liga Que antes pues era poco común, ¿no? Antes era muy difícil marcarle a estos equipos Y hoy en día es muy fácil, ¿no? Entonces pues bueno, para mí esos tres partidos son para arrancar Para literal calentar motores Espero que se puedan ganar Porque ya en este 2022 tenemos que comenzar a sumar de tres en todos los partidos Sea como sea Entonces pues bueno, estos tres partidos va a ayudar a estos jugadores A recuperarse como Ansufati, como Pedri, como Ferran Entonces yo creo que vamos a comenzar bien el año Obviamente no vamos a comenzar con todos los jugadores También una noticia de que está habiendo un pequeño rebrote ahí en Barcelona Dani Alves, Lenglet y Jordi Alba tuvieron o salieron positivos de COVID Entonces están aislados Yo creo que esta semana van a tener que estar aislados Si la siguiente semana van a querer jugar No sé si lleguen, yo creo que no Porque creo que son 10 días de aislamiento Entonces de aquí a 10 días ya creo que es 2 de enero, ¿no? Entonces volviendo al tema de Ferran Ferran es nuevo jugador y va a renovar Va a renovar, perdón Va a ser contratado por 5 años hasta el 2027 Con una cláusula también de un billón de euros Esto quiere decir si alguien quiere comprar a Ferran Tiene que pagar un billón de euros al Barcelona Que es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tienen como que un seguro De que Ferran va a quedarse los 5 años Y pues bueno, también hablando un poquito del precio De los 55 millones El Barça no va a pagar justo en enero los 55 millones De hecho les dieron plazas, les dieron plazos para pagar El primer plazo creo que se va a realizar hasta junio del 2022 Hasta el fichaje, hasta el mercado de fichajes de verano del 2022 Junio, julio Entonces el Manchester City con el Barcelona Tiene una buena relación Y esto permitió dar pues estos plazos Estas facilidades al Barcelona Para pagar los 55 millones que es por Ferran También son los 10 millones en variable Que, pues bueno, Laporta está haciendo bien su trabajo Porque no son primas que cualquier jugador puede cumplir, ¿no? Una de ellas es ganar la Champions con el Barcelona Y otra es que Ferran gane el Balón de Oro Entonces creo que si no me fallan los cálculos 5 millones se le va a dar al Manchester City En caso de que Ferran gane un Balón de Oro Y los otros 5 millones se le va a dar en caso de que Ferran gane la Champions con el Barcelona Entonces, pues bueno, son objetivos complicados para el jugador Tanto colectivamente e individual Pero, pues bueno, son partes de los tratos que se hacen Y Laporta lo hizo bien en ese aspecto Porque no son, como decir, los retos fáciles para el jugador, ¿no? Entonces, la verdad, ahí bien por Laporta Y, pues bueno, esperamos que Ferran se recupere pronto ¿Cómo me pareció el fichaje? A mí me pareció un fichaje muy bueno Porque es un jugador que puede jugar tanto en la banda Y como de falso 9 Que es lo que Xavi ahorita está requiriendo Ahorita el jovencito Yutla Que está jugando bien de falso 9 Pero, pues obviamente que tiene un recambio, ¿no? O el titular puede ser Ferran Y Yutla, que lo está haciendo muy bien Puede entrar de cambio, ¿no? O incluso pasar a Ferran en la banda Y que entre Yutla Entonces, son muchas variantes que se pueden ocupar Con jugadores de estos Jugadores de calidad que pueden jugar En diferentes posiciones Que es lo que un jugador tiene que hacer Para ser un jugador completo Yo creo que Ferran es un jugador completo Tiene gol, tiene velocidad Tiene regate, tiene inteligencia A mí me gusta y le va a aportar mucho al Barcelona Entonces, el primer fichaje de invierno Y yo creo que lo único que va a hacer Obviamente creo que van a haber salidas Porque, pues bueno, si no hay salidas No se puede inscribir a Ferran Entonces, vamos a tener que esperar La última cosa que quiero decir Es que es presentado el 3 de enero Después del partido contra el Mallorca El partido en Mallorca es el 2 de enero Entonces, al día siguiente Va a ser la presentación oficial de Ferran En el Camp Nou Y va a ser su firma de contrato Entonces, pues bueno Este ha sido el video del Barcelona Este ha sido el video Para el anuncio De que Ferran Torres Es oficial nuevo jugador del Barça Soy Mike Díaz Y, pues bueno Al rato vamos a tener Uno en vivo Hablando de los rumores Y fichajes de la Liga MX Entonces, no se lo pierdan En el canal Síganos, suscríbanse Denle like a este video Y, pues, muchas gracias Y nos vemos En un próximo video, gente Y, pues, muchas gracias